Akal-Tek. La raza Akal-Tek se ha visto viajando por todas las tierras circundantes del mar Caspio. Irán, Afganistán, Uzbekistán, Kazajstán, Turkmenistán y Eshabat. Los caballos se utilizan para cabalgar, en espectáculos o cría de caballos competitiva. Esta es una raza que es absolutamente famosa por su belleza, aplomo y naturaleza sofisticada. Son animales más bien misteriosos que son sabios más allá de sus años. Los caballos del desierto son fuertes y añaden mucho autocontrol a un animal que puede vivir fácilmente en la naturaleza. El caballo Akal-Tek proviene de Turkmenistán y ha tenido un gran número de seguidores por su aspecto distintivo y gracia. Con fanáticos como Alejandro Magno, Marco Polo y Genkis Khan, esta raza de caballos estaba destinada a ser famosa. Se les considera con tanta consideración, que se remontan a la historia de los estilos árabes. Una gran raza del desierto, recibieron su nombre por el Teke, una tribu ubicada en Turkmenistán. Estos miembros de las tribus cuidarían a sus caballos con más respeto que otras culturas. Los colocaron en dietas de cereales e incluso los envolvieron con cobertores cuando estaban fríos en los inviernos. Los rusos en este momento se referían a estos caballos como criaturas muy altas y refinadas. Algunos documentos han cuestionado la fuente de estos caballos, ya que también se ha especulado que son el resultado del pueblo mongol que existió en los siglos XIII y XIV. También han tenido una gran influencia en otras diversas razas, como los estilos Bjerli Turk y Turugbred. Por extraño que parezca, la Unión Soviética una vez tuvo como objetivo obligar a la gente de la zona a consumir sus caballos para la alimentación cuando los suministros y la economía era baja. Un libro genealógico se ha comenzado especialmente en estos caballos. El Akalteke es una criatura bastante sabia. Son calmados y dulces como compañeros. Un caballo de aspecto muy elegante con los gestos a su medida. Considerado un tesoro nacional de donde se derivan, la raza de caballos es algo especial. Utilizados como caballos de trabajo, pueden domesticarse fácilmente y son fáciles de entrenar. El Akalteke es un caballo alto que se crían en colores castaño, gris, vallo, pardo y negro. Con un cuerpo delgado y hombros inclinados, el Akalteke es un animal muy resistente. Son fácilmente reconocibles, ya que siempre tienen sus característicos pelaje brillantes, pies duros y piernas limpias. El cuidado de su raza Akalteke es bastante fácil. Ellos pueden sobrevivir en altas temperaturas que el desierto tiene para ofrecer con poca o ninguna guía. También tienen abrigos agradables y sedosos para cuidar. Incluso pueden sobrevivir en una sequía, haciendo de esta raza una de las más fáciles de poseer. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.